Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a S8Cine, donde hablamos sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. Y en esta ocasión le toca a un director poco conocido, con una importancia narrativa brutal. El director del rostro humano, pionero en la trama interna. Así es, estoy hablando del francés, Loïc Deluc. ¿No sabes de quién estoy hablando? Bueno, pues prepárate un cafecito, acomódate que el día de hoy te lo presentamos. Así es que... Hablemos del cine. Action. Deluc nació en 1890 y fue uno de los primeros teóricos del cine. Fundó las revistas Film, Cine Club y Cinema, además de escribir varios libros. Deluc descubrió una forma de expresión y la llamó fotogenia. Con ese nombre pretendía designar ese aspecto particular de las cosas que solo se pueden expresar en el cine. Y lo definía como lo que sintetiza la unión del cine y la fotografía. Deluc iba en busca de la sencillez de la verdadera vida, de la humanidad oculta. Y buscaba alejarse de los caminos trillados y encontrar pasiones cotidianas, vicios o alegrías sencillas. Pero sobre todo, los rostros. Los rostros en la alegría y el dolor. Los rostros sorprendidos en los momentos cruciales, cuando el rostro se transformaba en alma y pensamiento. A él le interesaba captar justo los momentos de sinceridad, para extraer de ahí el sentido y el valor moral. Para él, incluso el agua y los árboles tenían rostro y las sombras y la luz del día tenían alma. Ok, ok, para entenderlo mejor tenemos algunas de sus películas. Fiebre. O como se le conoce mejor aquí en los Méxicos, Fiebre, de 1921. Se desarrollaba en una posada frecuentada por marineros y era un verdadero drama. La inundación de 1924 se valía de la naturaleza a quien hacía verdadera protagonista de la historia. En la actualidad vemos películas en las que la ciudad o la estancia se vuelven personajes. Pues Deluc fue el primer director que se dio cuenta de la importancia de ello. Descubriendo el alma del lugar para convertirlo en un personaje más. ¿Ven cómo no estaba tan pirado el señor? ¿Qué es? ¿La mujer de la nada? A ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué es? ¿Le fem? Bueno, La dama de la nada, de 1922. En ella penetraba en los estados de ánimo de los protagonistas. El argumento era muy sencillo. Una anciana cansada, cuyo rostro reflejaba las amarguras de toda su vida, regresa a la quinta que había sido de su propiedad, en busca de los recuerdos y de la felicidad que había pasado en su juventud. En ella se encuentra un matrimonio que ahora la habitaba, y les pide pasar una noche en el lugar. La habitación, el parque, la luz, el viento, todo le recuerda el breve tiempo en el que había sido feliz, al que le siguió una vida de soledad y amargura, llena de miseria moral y material. En el transcurso de la trama surge el conflicto de la actual propietaria de la quinta, quien quiere renunciar a ello, y por otro lado la postura de la anciana, quien ha pasado por ese camino y le aconseja quedarse, ya que es inútil encontrar la felicidad en otro lado. Es inútil evadirse. Deluxe se reveló en este filme como un director de gran sensibilidad en la creación de sus personajes y la exteriorización de las sensaciones internas múltiples y matizadas, mostrando al público que el cine podía contar la historia del alma. Deluxe murió muy joven, a los 33 años. Su contribución fue enorme, aunque en su época fue incomprendido y no lo reconocieron, su obra fue de mucha ayuda para indagar en lugares más profundos de la narrativa para el cine. Indagaba con la cámara el ánimo de los personajes. Sabía encontrar en los rostros las expresiones más significativas y sutiles. Tanta sensibilidad y poesía era nuevo, y por tal motivo fue difícil lograr la empatía con el público. Era un adelantado a su época. Hoy en día vemos películas que tienen una trama interna, como El renacido de Iñárritu, Taxi Driver o El árbol de la vida, entre muchas otras. Pues ahora saben quién fue el primero en meterse en ese conflicto interno del personaje principal. El señor Loide Luke. Ok amigos, pues hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse si están en YouTube, darle a la campanita, y si están en Facebook, pues síganos, porque día con día tenemos noticias nuevas de todo lo acontecido en el mundo del cine. Yo soy Edgar Alatorre y nos vemos el próximo video. Corto y queda.